...una canción... Las emociones se desbordan, al igual que el talento aquí en Camino La Fama, octava temporada por Televen. Y ahora el turno para que desborde su talento es para... Él viene al Estado en Suátegui. Estuvo en peligro de abandono la semana pasada. Vamos a darle la bienvenida a José. Adelante, José. Bienvenido, José. ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz. En verdad, feliz y agradecido con toda Venezuela. Agradecido con mi gente de Puerto Píritu, principalmente. Un aplauso para Puerto Píritu. Agradecido con Dios. Qué bello. Y en verdad, creo que la competencia ahora viene fuerte, fuerte. Eso es correcto. Eso lo estamos presenciando y viviendo aquí sobre este escenario. Ahora, yo disfruté mucho siendo tu madrina suplente, pero aquí hemos traído a tu madrina... ...que no pudo estar con nosotros en la primera gala porque estaba cumpliendo con compromisos laborales. Bienvenida, Kerly. Adelante, que tiene unas palabras para ti. ¡Hola! ¡Hola, Lili B! ¡Mi amor! ¡Ay, José! Mira, antes que todo, Dios te bendiga. Soy muy, pero muy orgullosa de ser tu madrina. Aunque uno de tus días más importantes, que fue la gala, la primera gala de Camino a la Fama, no pude estar contigo porque tuve compromisos en el exterior de trabajo, pero hoy estoy contigo. Recibiste todo el apoyo de Venezuela y tienes todo mi apoyo porque eres un hombre extraordinario, un hombre disciplinado, un hombre honrado, valiente, que le ha demostrado a Venezuela lo que es. ¡Caramba! Un hombre que tiene una larga trayectoria y sé que vas a llegar hasta el final de Camino a la Fama. ¿Qué consejo tienes para él? ¿Algún consejo? Luchar por tus sueños, no dejes que los obstáculos te frustren. Siempre confía en ti mismo, en tu ser interno y, por supuesto, en el Dios de arriba que te ha guiado. Y a tu madre que está aquí contigo, que te está dando este apoyo que sé que lo quiero. Muchísimas gracias, Kelly, por estas hermosas palabras. Bueno, José, ¿qué nos vas a cantar? Un tema, música venezolana. Ajá. Y se llama? Vasillaneando. Vasillaneando. ¡Qué rico! Qué rico. Bueno, mucha suerte para todo Venezuela. Gracias. El interpretar la música de mi país me ha hecho pensar y reflexionar que la fe y la esperanza en ella es posible. La luna en el sendero me iluminaba, en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraba, que me miraba. Y aquellas notas tristes de tu canción, titilar de cocuyos que van dejando, impresión de mechuzos agonizando. Chubasco que en la noche va despertando, va despertando, de su sueño al lucero madrugado. Chubasco que en la noche va despertando, va despertando, va despertando, va despertando, va despertando, va despertando. ¿Cómo pasan las horas junto al recuerdo con la ilusión? ¡Gracias Venezuela! Te felicito, buena entonación, un poquitico de emoción casi al final de la interpretación, pero fuerza en esa voz y bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. A ver José Gregorio, José Gregorio mucho cuidado, mucho cuidado. José reconozco que eres muy valiente, pero como cantante pareces el llanero solitario. A ver madre querida. Cantaste muy bien con el corazón. Te felicito. Te adoro Lila. Yo también la adoro, porque será.